No sé qué está pasando, estamos en los Millenia, tengo un escote, un alcoholímetro, no lo ven, chinguen a su madre, aquí andamos. Está tocando Capital City y hay un putazo de alcohol, perra. Está cagado, está cagado. ¡Salud! Me subió un putazo de gente al escenario, un putazo, un putazo de gente, Luisito. Putazo. Está la Juana. Marcela. ¡Váyanse! Amén, Capital City. Está muy divertido todo, ya se acabó el evento. O sea, yo nunca saqué la cámara. Pepe está saludando a sus fans. ¡Voy amarlo! ¡Saluda a sus fans! ¡Voy amarlo! nos acabamos de dar cuenta que efectivamente Pepe Problemas es el chopper del tren del Mambre No es porque no es como la tristeza Después de ir al baño, ¿puedo ir a una cerveza? Necesito una. Pero primero, déjame tomar una selfie Me gusta la chingada, hijo de qué Trabajes o no, estudies o no El viernes es el día perfecto para celebrar lo que existe y lo que no existe en la semana ¡Que ahora sí! Estoy perfecto Yo estoy perfecta Perfecto Perfecta Perfecto, perfecta O-A ¿Cómo te sientes?